Por si acaso se parta en el show del Puma Yo sigo siendo José Luis Rodríguez el Puma La voz como a mí, la voz que encanta Y si por ahí ven o escuchan alguna compañía en la voz Es solamente parte del show Yo sigo siendo José Luis Rodríguez el Puma La voz como a mí, la voz que encanta Y si por ahí ven o escuchan alguna compañía en la voz Es solamente parte del show del Puma No me pierda, no me pierda ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca, nunca había acordado Ni menos de dolor Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había acordado Ni menos de dolor Ni menos de dolor Que sepa que hoy me haces llorar Y que hoy me encontré Y que hoy me encontré Si yo nunca, nunca he recordado Y me perdonó Y nunca, nunca, nunca había tomado Y me dices por favor ¿Por qué me has besado y te contaste a mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachiar al no saber de ti Que sepan todos que hoy va bien Y que hoy me emborraché ¡Por ti! ¡Bravo!